Catequesis del Papa Francisco sobre los vicios y virtudes, 19, Caridad Hoy vamos a hablar de la tercera virtud teologal, la caridad. Las otras dos recordamos eran la fe y la esperanza. Hoy hablaremos de la tercera, la caridad. Es el culmen de todo el itinerario que hemos recorrido con las Catequesis sobre las virtudes. Pensar en la caridad ensancha inmediatamente el corazón. La mente corre hacia las inspiradas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Como conclusión de ese maravilloso himno, San Pablo cita la tríada de las virtudes teologales y exclama, en una palabra quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Capítulo 13, versículo 13 Pablo dirige estas palabras a una comunidad que distaba mucho de ser perfecta, en el amor fraterno. Los cristianos de Corinto eran más bien pendencieros, había divisiones internas, había quienes pretendían tener siempre la razón y no escuchaban a los demás, considerándolos inferiores. A ellos Pablo les recuerda que la ciencia engrille, mientras que la caridad edifica. Capítulo 8, versículo 1 A continuación, el apóstol recoge un escándalo que afecta incluso al momento de mayor unidad de una comunidad cristiana, a saber, la cena del Señor, la celebración de la Eucaristía. Incluso ahí hay divisiones, y hay quien aprovecha para comer y beber excluyendo a los que no tienen nada. Capítulo 11, versículo 18 a 22 Frente a esto, Pablo pronuncia un juicio severo. Así pues, cuando se reúnen, lo suyo ya no es comer la cena del Señor. Ustedes tienen otro ritual que es pagano, no es la cena del Señor. Quién sabe, tal vez nadie en la comunidad de Corinto pensara que había pecado, y aquellas duras palabras del apóstol sonaban un poco incomprensibles para ellos. Probablemente todos estaban convencidos de que eran buenas personas y, al ser interrogados sobre el amor, habrían respondido que el amor era, sin duda, un valor muy importante para ellos, al igual que la amistad y la familia. Incluso hoy en día, el amor está en boca de muchos, está en la boca de muchos. En la boca de muchos influencers, y en los estribillos de muchas canciones. Se habla tanto del amor, pero, ¿qué cosa es el amor? Pero el otro amor. Parece preguntar Pablo a sus cristianos de Corinto. No es el amor que sube, sino el que baja. No es el que quita, sino el que da. No es el que aparece, sino el que está oculto. A Pablo le preocupa que en Corinto, como también entre nosotros hoy, haya confusión. Y que, de la virtud teologal del amor, la que viene sólo de Dios, en realidad no haya ni rastro. Y si incluso de palabra todos aseguran que son buenas personas, que aman a su familia y a sus amigos, en realidad saben muy poco del amor de Dios. Los cristianos de la antigüedad tenían varias palabras griegas para definir el amor. Finalmente surgió la palabra ágape, que normalmente traducimos por caridad. Pero en realidad los cristianos son capaces de todos los amores del mundo. También ellos se enamoran, más o menos como le ocurre a todo el mundo. También experimentan la bondad de la amistad. Asimismo, experimentan el amor a la patria y el amor universal a toda la humanidad. Pero hay un amor más grande, un amor que viene de Dios y se dirige a Dios, que nos empuja a amar a Dios, a convertirnos en sus amigos. Y nos impulsa a amar al prójimo, como Dios lo ama, con el deseo de compartir la amistad con Dios. Este amor, por causa de Cristo, nos lleva a donde humanamente no iríamos. Es amor por los pobres, por lo que no es amable, por los que no nos quieren y no son agradecidos. Es amor por lo que nadie amaría, incluso por el enemigo. Esto es teologal, esto viene de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús predica en el sermón de la montaña, Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien sólo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Lucas capítulo 6 versículos 32 y 33 Y concluye, por el contrario, amen a sus enemigos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar mal de los enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada, con generosidad, y será grande su recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Recordemos esto, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. No lo olvidemos. En estas palabras, el amor se revela como una virtud teologal y toma el nombre de caridad. El amor es caridad. Enseguida nos damos cuenta de que es un amor difícil, incluso imposible de practicar si no se vive en Dios. Nuestra naturaleza humana nos hace amar espontáneamente lo que es bueno y bello. En nombre de un ideal o de un gran afecto, podemos incluso ser generosos y realizar actos heroicos. Pero el amor de Dios va más allá de estos criterios. El amor cristiano abraza lo que no es amable. Ofrece el perdón. Cuán difícil es perdonar. Cuánto amor hace falta para perdonar. El amor cristiano bendice a los que maldicen. Y estamos acostumbrados ante un insulto, una maldición, a responder con otro insulto, con otra maldición. Es un amor tan audaz que parece casi imposible. Y sin embargo, es lo único que quedará de nosotros. El amor es la puerta estrecha por la que debemos pasar para entrar en el reino de Dios. Porque al atardecer de la vida, no seremos juzgados por el amor genérico, sino juzgados precisamente por la caridad, por el amor que hemos dado concretamente. Y Jesús nos dice esto tan bello. En verdad les digo que cuánto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños. A mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 versículo 40 Esta es la bella cosa, la cosa grande del amor. Adelante y ánimo.